Oh, eh, eh Ma bombo Yo, Tavo, DJ Ven y ve como se mueve Busca el TVT Como te besé Quieres que me toque Yo voy poco a poco Báilame despacio que empiezo a aprender Nada web Raga danse Naga ve flúe nene Naga na muñe A somete A cantar con él Y me impactó su baile Me encantó su style Es una película que no tiene trailer A si tú la vieras Cómo mueve esa cadera Yo me quedaría con ella la noche entera Ese booty de ella es muy caro Y cuando lo mueve Parece un disparo Yo tengo lo que quiere ella Y esta noche el pacto se sella Nave y me lo mueve Tengo el TVT De como te besé Quiero que te toque Dale poco a poco Báilame despacio que empiezo a aprender Y por ahí me dicen Ni que acuérdate cuando yo te besé Estábamos bailando la de Raga donce Debo ver esta prueba yo tengo sed Y de ese paso volver a ver Acuérdate cuando bailamos contra la pared No sé qué te gusta por eso me llamo otra vez No puedes negar que eres adicta ya Por eso me buscabas Yo sé que te gusta ver que yo me pegué cuando te muevé No podrás olvidarme aunque digas que sufren de Alzheimer Tenía en alto el libido y me puse intrepido Me bailo de cerca y las veces de atrevido Deliciosa yo le solté un pase prohibido Y al bombón se le derritió el centro líquido Conmigo bailo Conmigo bailo Y como acá le gusta En un descuido también me beso Ay de ese culito yo no me olvido Desde allí sueño con bajarle el calzón Para hacerle pase clásico a los Michael Jackson Sueño con ese booty que me llevo a la glory Si llego a coronarlo o a rayarlo en mi story Puedo olvidarle alguna vez lo pensé Pero de acordarme de ella no me cansé Siento que algo falla desde aquella vez Yo no la olvidé, yo no la olvidé Y ahora no sé cómo hacer Pa' que ella salga a teplimentar Ya lo intenté y no la olvidé Ya lo intenté y no la olvidé Bailando así me vuelvo loca Sé que te provoca Cuando muerdo mi boca imagina esquíme tú Que lo haga tan sed Te gusta pull de poco ya lo sé Si te matas el TVT pa' que lo ve Como una probadita Yo tan fuego y tú tan dinamita Desde que no viera Cómo muevo la cadera Pa' que no me piense la noche entera Me voy a un nivel Cómo se mueve Busca el TVT Cómo te besé Quieres que me toque Yo voy poco a poco Báilame despacio que empiezo a aprender Nga de webe Báilame despacio que empiezo a aprender Nga de webe Báilame despacio que empiezo a aprender A cantar por él A cantar por él A cantar por él A cantar por él Báilame despacio que empiezo a aprender Báilame despacio que empiezo a aprender